¿Qué ingredientes tiene que tener en un baile para hacerse viral? Porque no todo el mundo baila, incluir pasos muy tiktokables Y muy obvios, como que la foto, pues la foto Escribir, pues escribir No sé, como algo que sea como muy fácil de ver y aprender ¿Qué hicimos mandado Fotopo? A ver, esa es información clasificada Preferiblemente no, porque como artista es muy peligroso Porque uno nunca sabe dónde van a terminar esas fotos O sea, realmente no es de mis pasatiempos favoritos enviar Fotopo Sí que recibo Que envían sin que uno pida, pero... Yo igual A ver, tengo que decir que a lo mejor en el pasado sí que envíe alguna Pero ya no, por ese miedo de que se puede filtrar cualquier cosa Twitter es muy malo Si hemos recibido Fotopo inesperadas, muchas O sea, cada día Y no muy gratas No muy gratas ¿Alguna grata? Claramente ¿Alguna que no hemos pedido pero estábamos pidiendo? ¿Quién nos podría enviar una Fotopo? ¡Qué duro! Yo te voy a decir que de Michelle Monroe El de 365, el actor Y me parece increíble No voy a decir más El de Elite, el que hace de brasileño o es brasileño Iván se llama en la serie Por decir alguien Una Fotopo debe ser artística Porque hay Fotopo Lo obvio y guarro es lo que menos gusta O sea, que lo mandes así directamente es como Esfuérzate un poco O sea, que se vea algo O que no se vea incluso Que sea como un poco oculto ¿No? Como dice Merchel, la canción diría que sea sugerente No tan específicamente el... La Po Yo me defino como un bailarín muy versátil Porque llevo bailando muy poco tiempo Y he hecho ya muchas cosas Porque me adapto y trabajo mucho Y luego también siempre digo que Antes que bailarín soy performer Tengo también mi propio personaje Y me gusta mucho trabajar con travestis Y con drag queens Y ese es mi mundo Yo mi danza la defino mucho como vieja escuela Así como muy foundation Y ya como yo, como personalidad Soy como mucho de sentir la música Y bailarla muy gustosita, exacto Así como me defino como bailarín Lo que más me gusta de ser bailarín Es lo mucho que lo disfruto O sea, siento que no estoy trabajando, ¿sabes? Es como darle el valor también Pero es verdad que lo disfruto muchísimo O sea, es como la vida de sueño Y lo más difícil es que te tomen en serio al inicio Porque siempre es como baile Ok Y además de bailarín, ¿qué eres? Entonces es como bailarín Y ya, ¿sabes? Porque a un médico no le preguntas lo mismo Un poco igual O sea, lo peor es lo malvalorado que estamos Pero luego cuando hay un show Y hay bailarines Ya es cuando aplauden Ay, qué bien, qué bien lo han hecho Pero antes Como hice infravaloras Siempre los caché bajísimos Y pues eso Nos aprecia nuestro trabajo Y toda la carrera que hay detrás Para llegar a ese show Y lo mejor Yo creo que cuando ese público os gusta Y ver sus caras Y emocionar Y cuando lo entienden Y llegas a ellos Es como cuando mejor me siento Bueno, a mí me encantaría Así hablando de sueños magníficos Bailar en una Super Bowl Me encantaría Sería como un sueño Y también hacer tours Hacer tours con artistas Que me muevan mucho Que me guste su música Yo hacer algún tour internacional Rollo de Martial de Rosalía O algo así Sería lo más También terminar de conseguir llevar Yo a los bailarines Y no estar siempre dependiendo De otra gente Pues yo lo más orgulloso De pues eso Que llevo tres años Cuatro solo bailando Y ya bailado con gente internacional De nacional He hecho cosas muy grandes Para lo poquito que llevo Y que mi familia siente Súper orgullosa de mí Realmente de lo que más orgulloso me siento Es de mi escuela Tengo una escuela en Colombia Porque ha sido como una fuente Por donde he podido inspirar A mucha gente más A bailar Y hacer lo que a mí me gusta Entonces eso ha sido como Lo más importante para mí Y también ver como Me he transformado En los últimos años Desde que llegué a España Hasta ahora Es un giro muy 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 fuerte De como Me veo ahora como artista Yo es que ya lo tengo Porque soy una pedazo de travesti Yo me llamo Gio De Holanda Gio Holanda Y tengo hija y todo Que se llama Johanna Exo Tengo que pensarlo Un segundo En mi nombre de travesti Sería Molly Mi perra se llama Molly Yo sería una perra Molly Pues ya Yo soy Manu Y yo soy Sergio Somos los bailarines de Merche Y mandamos un saludo A todos los que escuchan Y leen Sangai Un besito enorme Mua 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 Mua